hola cómo están espero y todo se encuentre muy bien bienvenidos una vez más de su canal muchísimas gracias por estar aquí bienvenidas a las personas que han estado llegando han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio muchísimas gracias las personas que pasan y miran los vídeos muchísimas gracias por su apoyo hoy quiero compartirle unas ricas lentejas con verduras o vegetales por acá yo tengo los ingredientes para prepararlo los vegetales o la verdura pueden cambiarla de acuerdo a su gusto tengo por acá una libra de lentejas que voy a lavar y voy a dejar unos 15 minutos 20 minutos que se mantengan así húmeda para que se hidraten un poquito si quieren pueden dejarlo 23 horas el tiempo que crean necesario para que se hidraten yo le voy a añadir un aproximado de tres cuartos libras de calabaza o auyama acá tengo ya lo voy a picar una hojita de laurel una cucharadita de sazón en polvo tengo acá un pedazo de pimiento rojo pedazo de pimiento verde media cebolla amarilla y media cebolla de esta morada unas hojas de repollo de este blanco tengo unas 4 3 4 hojas a este lo voy a estar picando también dos dientes de ajo que voy a estar machacando con un poquito de sal la sal siempre van a poner a gusto también tengo una rama de apio así como esta y unas hojitas de cilantro de este ancho tres hojitas de cilantro ancho tengo acá y una ramita de cilantro de este esto voy a estar usando todo todas las partes el tallito y las hojas a la parte de acá del tallito voy a usarla para cocinar la lenteja y la esta parte más de las hojitas la voy a dejar ya para el final también tengo acá un poco de un poquito de pasta esto pasta integral que tenía en la nevera vamos a usarla si no tienen o no quieren añadir la pasta pueden hacerlo así voy a comenzar poniendo un litro de agua a hervir para añadir a la lenteja si veo que necesita un poco más de agua tengo por acá dos tazas más de agua medio litro para añadir siempre añadir al agua caliente para que siga cocinándose y no pare la cocción yo voy a lavar las lentejas preparar el ajo con un poquito de sal cada uno prepara el ajo como acostumbra voy a lavar los vegetales y aplicarlos y ya les muestro cuando voy a comenzar a preparar estas ricas lentejas bien natural y bien nutritivas por acá ya tengo los vegetales picados voy a poner un poquito de aceite en la olla para sofreír la cebolla y el ajo y luego voy a añadir las lentejas y los demás ingredientes que se lo van a dejar demograph en la olla para oír el ajo más cúbodo para que se las broxas, lo costumbre, a gente lo va a ir de la hermosa y los demás y las piezas 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 de las piezas y las piezas y las piezas y las piezas al Luego de sofreír la cebolla Un poquito sin dejar quemar Unos dos o tres minutos Añadí el ajo El apio o celery Sofreí Un poquito más Y luego añadí las lentejas La ullama O calabaza Sazón en polvo El repollo, el agua Y la hojita de laurel Movió un poquito y dejar tapada unos minutos Y así es como vaya Redució el líquido que le añadí Le voy a añadir unas dos tazas más de agua Al final estuve usando un aproximado de dos litros de agua Para cocinar las lentejas Y una taza que usé para calentar la pasta que tenía en la nevera Todavía le falta un poquito más con estas dos tazas que le añadí de agua Ya van a estar cocidas Luego que estén cocidas voy a añadir el pimiento Que es lo que me falta de vegetal por añadir Ya probando así Si están ya blanditas En este punto que quiero que queden Así que le voy a añadir Los pimientos Verde y rojo Y el cilantro Voy a mover un poquito Y voy a añadir la pasta Que como le había dicho La tengo con una taza de agua caliente Voy a mover un poquito Y voy a dejar ahora Que se cocine unos minutos Para luego servir Vamos a probar de sal Si desean pueden añadir un poquito de pimienta O algún otro ingrediente de su gusto Así es como se miran estas ricas lentejas Si desean que quede un poquito más suelta Pueden añadirle un poco más de agua Yo voy a dejar unos 5 minutos más tapada Así es como están ya estas ricas lentejas Bien fácil para hacer Yo voy a retirar el cilantro Y los pedacitos que no quiero acá Para luego servir Y así es como quedaron estas ricas lentejas Espero y les guste Que puedan hacerla Compartirla con su familia y amistades Muchísimas gracias por estar aquí Este es su canal Y muchísimas gracias por su apoyo Y nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima Bye, gracias ¡Gracias!